Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y en este video vamos a hablar sobre el apego ambivalente, el apego ansioso y cómo trabajarlo, cómo mejorarlo. Recordemos que cuando somos pequeños este apego se genera porque la figura significativa, la persona que para nosotros era importante, que tiende a ser la madre, tiende a ser, pero no siempre es, era una persona que estuvo y no estuvo, a veces respondió y otras veces no a nuestra respuesta y se crea aquí el efecto que le decimos, el efecto de casino, el efecto que a veces gana y a veces pierde, entonces siempre se está buscando esa respuesta de aprobación, querer que el otro te apruebe, que te quiera el otro, que te demuestre su cariño. ¿Cómo podemos trabajar esto y mejorarlo? Partamos hoy día viéndolo de forma experiencial, si el cariño y la aprobación siempre estuvieron en externo, lo podemos empezar a trabajar de forma interna, queriéndonos a nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos eso? Porque es súper fácil decirlo, pero a veces llevarlo a la práctica en verdad no tanto. No, no es mirándose un espejo y diciéndose con los lindos, no, esto no, es algo distinto. Es empezar a cuidarte a ti mismo, ya sea en tu alimentación, empieza a comer sano, toma un aspecto primero, ya sea en empezar a hacer deporte, incluso he visto algunas que les gusta empezar a preocuparse de su piel, lo que sea, pero cuídate a ti mismo. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Se empieza a ampliar hacia distintas áreas. Primero vas a partir haciendo deporte, por ejemplo, después vas a querer dejar de fumar, vas a querer empezar a comer más sano y cuando empiezas a estar bien ya no quieres tener relaciones tóxicas, relaciones que te hagan mal, sino que quieres sumarle algo más a tu día. Entonces, aunque sea pequeñito, parte por algo que te haga sentir, que te haga sentir bien y que le haga bien a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu mente. Muchas gracias por ver este video. Cualquier cosa pueden pedir una hora conmigo, aquí abajo a mi derecha o izquierda, no sé, sale la página donde trabajo. Pueden tomar una hora online y si el video les gusta pueden dar like y me pueden seguir. Voy a estar subiendo dos o tres videos a la semana. Muchas gracias y que tengan un súper lindo día. Chao.